¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Qué tan importante es cambiar nuestra manera de pensar? Que las obras, las acciones, nuestros comportamientos y nuestras palabras son debido a cómo nosotros pensamos. Muchas veces el problema no tanto está en lo que nosotros hacemos, sino en cómo nosotros pensamos. Porque nuestras obras, nuestros hechos, es debido a cómo nosotros pensamos. Así que nosotros nos comportamos según la manera en la cual pensamos en nuestra mente. Y el proverbista dice, el proverbista dice en Proverbios 23.7, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, tú y yo nos parecemos según lo que pensamos en la mente. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras obras se parecen a cómo tú y yo pensamos en nuestros pensamientos. Si tú nunca cambias tu manera de pensar, nunca vas a tener cambios en tu vida, en tu vida, en tu vida espiritual o en tu vida emocional. Es muy importante porque tú te pareces según tus pensamientos. Tus palabras y tus acciones se parecen como tú piensas. Y el proverbista dice, el proverbista dice que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Por eso dice que así como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Tú eres transformado según lo que tienes en tu mente. Tus palabras son según lo que tienes en tu mente. Tus acciones. No sé qué tipo de pensamientos tienes en tu mente, pero tienes que saber que todo pensamiento que tienes en tu mente, lo meditas y lo tienes continuamente, te va a llevar a que te comportes según lo que tienes en tu mente. Muchas veces el problema de muchas personas no solo está en lo que hacen, sino está en cómo tú piensas, porque lo que tú haces es debido a cómo tú piensas. Y tú puedes cambiar, y tú podías llegar a cambiar muchas cosas. Podías llegar a cambiar de trabajo, podías llegar a cambiar de casa, podías llegar a cambiar de ciudad, podías llegar a cambiar de ropa, de muchas cosas. Pero si nunca cambias tu manera de pensar, seguirás siendo la misma persona con la diferencia que tendrás un carro diferente, pero seguirás siendo el mismo. Tendrás una casa diferente, pero seguirás siendo el mismo. Podrías llegar a tener un trabajo diferente, pero seguirás siendo la misma persona, porque no has cambiado tu manera de pensar. Podrías cambiar de ciudad, pero si no cambias tu manera de pensar, donde sea que tú vayas, y a pesar de que sea lo que tú tengas, eso no define que tú vas a ser una persona diferente, sino hasta que tú cambies tu manera de pensar. Por eso es muy importante lo que el proverbista dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón. Tal es él. Y yo quiero que tú y yo analicemos qué es lo que tú más piensas en tu mente, qué es lo que tú continuamente más vives pensando en tu mente o en tu corazón, porque tú te pareces según lo que piensas a diario en tu mente. Así que el resultado de tus obras, de tus palabras, de tu comportamiento que tienes en el día está basado en cómo tú piensas en tu mente. Porque yo vuelvo a repetir que el problema no solo está en lo que no solo está tanto en lo que tú haces, sino el problema está en lo que tú piensas, porque lo que tú piensas en tu mente te lleva a actuar como tú actúas, te lleva a hablar como tú hablas, te lleva a comportarte como tú te comportas. ¿Dónde está el problema? Estén tus pensamientos. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos llama a que cambiemos nuestra manera de pensar. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. En otras palabras, tu vida no puede ser transformada si no renuevas tu mente. Tú quieres ver una vida transformada. Tú quieres que tus palabras sean transformadas, que tus acciones sean transformadas, que tus actuaciones sean transformadas. Primero renueva tu mente. Nadie puede tener una vida transformadora si primero no ha renovado la mente. Por eso Pablo dice, no os conforméis este siglo, sino transformados. La transformación viene a través de qué? A través de yo renovar mi mente. Ninguna persona puede tener una vida transformada, una vida diferente, palabras diferentes, comportamientos diferentes, hechos diferentes. Si no renueva su mente. El primer llamado del apóstol Pablo a través del Espíritu Santo es que nosotros renovemos nuestra mente, porque para tener una vida transformada debemos de renovar nuestra mente. Tú no puedes ver una casa diferente si primero no renuevas esa casa cuando alguien le quiere cambiar de color de pintura a una casa. Lo primero que él hace que comienza a renovarla, comienza a quitar aquella pintura vieja y comienza a pintar una y comienza a pintarle una pintura nueva. Lo mismo en nuestra vida. Si tú quieres tener una vida transformada, primero tienes que renovar tu mente, renovar tu manera de pensar. Por eso Pablo dice no se conformen a este siglo, no pensemos como los demás piensan, no nos comportemos como las demás personas se comportan, no hagamos lo que las demás personas hacen, sino debemos de renovar nuestra mente para que nuestra vida sea transformada. Debemos de renovar nuestra mente. Así que antes de tú querer ver un cambio en tus comportamientos, en tus palabras o en tus acciones, primero trabaja en tu mente cómo tú piensas, qué es lo que tú más piensas, cuál es la manera en la cual tú piensas de ciertas cosas, cómo tú estás pensando. Porque lo que tú piensas determina las obras que tú y yo vamos a manifestar, dependiendo cómo tú piensas, tú te vas a comportar, dependiendo cómo tú piensas, tú vas a hablar, tú te vas a conducir, tú vas a obrar, dependiendo cómo tú piensas. Por eso es muy importante lo que dice el apóstol Pablo, transformados por medio de la renovación. Nadie puede tener cambios externos si primero no tiene una transformación interna. Escucha bien la transformación externa, que son nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra manera de comportar. Nadie puede generar un cambio externo si primero no tiene una renovación interna. Por eso Pablo dice nos conforméis a este siglo. En otras palabras, no se adapten a vivir como los demás viven. No te adaptes a pensar como los demás, como los demás piensan. No hagas lo malo que otro hace. No hables como otro habla. No nos comportemos como otros se comportan, sino que Pablo dice transformados por medio de la renovación. Antes de tú anhelar una transformación, primero tienes que enfocarte en una renovación. No puedes anhelar cambios externos si primero no ha habido una renovación interna, porque la renovación interna es lo que te va a traer una transformación externa. Tú quieres transformarte, primero renueva tus pensamientos, renueva tu manera de pensar, renueva tu manera de conducirte, renueva tu manera en la cual tú vives. Pablo dice que la transformación viene a través de una renovación. No puede haber un cambio diferente si no ha habido una renovación en nuestra vida. Nadie puede mirar una casa que esté abandonada, una casa como nueva, si primero no la renueva. Los que remodelan una casa cuando está muy vieja, que lleva muchos años, lo primero que hacen es que comienzan a renovarla. Y la renovación trae una transformación. Cuando alguien comienza a remodelar una casa, puede estar muy abandonada. Pero si comienza a remodelarla, a pintarla, a meterle muebles, a pintarle un color diferente. Así que esa casa se mira transformada, se ve otra casa diferente. Pero antes, antes que esa casa fuera vista de otro color diferente, primero tuvo que haber una renovación. Alguien la tuvo que renovar. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual o en nuestra vida personal. Nadie puede ver que tú eres diferente si primero no cambias tu manera de pensar. Nadie va a notar algo diferente en ti si tú y yo no cambiamos nuestra manera de pensar. Debemos de despojarnos de la manera vieja en la cual nosotros pensamos. Por eso la palabra, por eso la palabra que Dios nos manda es que cambiemos nuestra manera de pensar. El mensaje que Cristo trajo a la tierra fue arrepentidos y convertidos. La palabra arrepentirse significa cambiar de manera de pensar. Mira qué poderosa palabra. Cuando Cristo hablaba de acerca del reino de Dios, el mensaje de Cristo fue arrepentidos y convertidos. La palabra arrepentirse significa cambiar tu manera de pensar. Ya no seguir pensando como pensabas antes. Cambiar nuestra manera de pensar del pasado. Porque muchas veces nuestra manera de pensar no ha cambiado. Seguimos pensando en las personas que éramos antes y seguimos comportándonos como éramos antes. Por eso Jesucristo dijo, Jesucristo dijo algo muy, pero muy, pero muy importante. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que más abunde en nuestro corazón, lo que tú más tienes en tu corazón, lo que tú más piensas en tu mente y en tu corazón, va a hablar nuestra boca. Por eso Dios dice en Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios dice, he aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. En otras palabras, Dios no quiere que tú sigas pensando como pensabas antes. Si tú ahora eres un hijo de Dios, tienes que pensar como Cristo piensa. La Biblia dice en primera de Corintios 5, 17, segunda de Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Somos creados según la imagen de Cristo. Pablo dice que cuando aceptamos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. No debemos de pensar como pensábamos antes y la Biblia dice no os acordéis de las cosas pasadas. El enemigo muchas veces va a querer sacarte el pasado en el presente para que no avances en el propósito que Dios tiene contigo en el futuro. Muchas veces Satanás te va a recordar, te va a poner pensamientos de las cosas que te pasaron antes, de las cosas que tú hiciste antes. Todos en esta vida hemos tenido muchas veces un pasado, un pasado no deseable, un pasado que no fue bueno. Pero el enemigo te va a poner esos pensamientos del pasado para que tú sigas creyendo que sigues siendo esa misma persona que cometiste esos errores en el pasado. Así que aunque tú estés en el presente, pudiste haber cometido errores hace 10, 15 o 20 años. Pero si Satanás te trae esos pensamientos del pasado, te vas a seguir comportando como lo que fuiste o como lo que hiciste en el pasado. Te vas a sentir con culpa, te vas a sentir con rechazo, te vas a sentir estancado, te vas a sentir una persona que pierde la visión. El pasado nunca viene para algo bueno. El pasado Satanás te lo recuerda en tu mente para estancarte del propósito de Dios, para que pierdas la visión, para que no te enfoques en lo grande que Dios va a hacer. Por eso Dios dice, ya no se acuerden de las cosas pasadas. Cambia tu manera de pensar. Ya no traigas a memoria las cosas antiguas, dice Dios. Si no dice Dios, yo hago cosas nuevas. En vez de pensar en las cosas viejas, en las cosas del pasado, enfócate en las cosas nuevas que Dios va a hacer sobre tu vida espiritual, sobre tu casa, sobre tu familia, hombre y mujer de Dios. Dios, cambia tu manera de pensar. Ya no pienses en el pasado. No enfoques tu mente en el pasado. No enfoques tu mente en el dolor, en el rechazo del pasado. Enfoca tu mente en lo que Dios dijo. Yo voy a hacer cosas grandes. Voy a hacer cosas nuevas. Dios dice pronto saldrán a la luz, porque tú no puedes ver lo nuevo de Dios para tu vida si no te enfocas en lo nuevo de Dios para tu vida. Así que para Dios poder manifestar las cosas grandes, las cosas nuevas que él va a hacer en tu vida. Tú tienes que enfocar tus pensamientos en las cosas nuevas, en las cosas grandes. Tienes que tener los pensamientos correctos para que puedas ver los resultados correctos. Dios no puede hacer cosas nuevas si tus pensamientos están pensando en las cosas viejas. Así que lo que tú quieres ver tiene que estar alineado con lo que tú piensas. Escucha bien, lo que tú quieres ver de Dios tiene que estar alineado con lo que tú estás pensando de Dios. Si tú quieres ver cosas nuevas de Dios, tus pensamientos tienen que estar enfocados en lo nuevo que Dios va a hacer. Pero tú no puedes ver lo nuevo de Dios en tu vida si tus pensamientos están enfocados en el pasado. ¿Cuántas personas anhelan que Dios haga algo nuevo en su vida, pero sus pensamientos están en el pasado? Muchas personas desearían ver algo diferente de Dios en su vida. Desearían un cambio. Desearían que Dios lo sanara. Desearían que Dios le diera fuerza. Pero tu manera de pensar no ha cambiado. Sigues pensando en lo que cometiste antes. Sigues pensando en el pasado que tuviste antes. Sigues comportándote como que te comportabas antes. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Hay personas que su vida nunca va a ser transformada. Nunca vas a ver lo nuevo de Dios hasta que no cambies tu manera de pensar. Por eso el primer llamado de Dios en Isaías 43, 18 y 19 es no se acordéis de las cosas pasadas. Dios quiere obrar en tu vida, pero él te dice no te acuerdes del pasado. No permites que el pasado ocupe el lugar de las cosas nuevas que Dios tiene para tu vida. No permitas que en vez de estar enfocado en el futuro, el enemigo te haga enfocarte en el pasado, en el pasado de dolor, de rechazo, en el pasado doloroso que tuviste. Hoy Dios te dice cambia tu manera de pensar. La Biblia dice en Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos míos, piensen en todo lo verdadero, piensen en todo lo puro, en todo lo amable, en algo que merece alabanza. Pablo dice, Filipenses 4, 8. En esto, pensad. ¿Por qué Pablo dice pensad? Porque todo aquello que tú piensas te termina transformando, te termina controlando, porque tus acciones, tus palabras se parecen a cómo tú piensas. Cómo tú piensas determina lo que tú vas a manifestar. Tú no eres según lo que muestra físicamente, según la escritura, tú y yo somos según lo que pensamos en nuestros pensamientos. Por eso es muy importante que tú analices cómo yo pienso. ¿Qué es lo que yo pienso continuamente? ¿Qué es lo que yo pienso continuamente en mi vida? ¿Pienso en el problema? ¿Pienso en el rechazo? ¿Pienso en el pasado que tuve tiempos atrás? ¿Pienso en la culpa? ¿En qué es lo que tú más piensas? Porque escucha bien, tú te terminas transformando según lo que piensas en tu mente. Tú terminas manifestando según lo que piensas en tu mente. Muchas veces el problema más grande de nosotros no tanto está en lo que hacemos, sino en cómo pensamos. ¿Por qué debemos de enfocarnos en cómo pensamos? Porque lo que tú manifiestas o lo que tú hablas, ya sea en palabras o en obras, está debido en cómo tú piensas. Donde hay que trabajar no es tanto en lo que tú haces, sino cómo en tú piensas. Porque lo que tú piensas fue lo que fue lo que te llevó a hacer lo que tú estás haciendo. Escucha bien, lo que tú piensas fue lo que te llevó a comportarte como tú te estás comportando. Lo que tú piensas fue que te llevó a hablar como tú estás hablando. Entonces, donde debemos de trabajar es en la mente. Hay personas que si cambiaran su manera de pensar, tu vida fuera diferente, tu manera de vivir fuera diferente. ¿Por qué? Porque la clave está en que cambiemos nuestra manera de pensar. Tú terminas sintiendo aquello en la cual tú piensas. Por eso la Biblia dice en Isaías 26.3, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera porque te ha confiado. En otras palabras, si tú quieres tener los resultados correctos, tienes que tener los pensamientos conectados al lugar correcto. Si tus pensamientos están en Dios, vas a tener la paz de Dios. Tu mente va a sentir la paz de Dios. Tu espíritu va a sentir la paz de Dios. Recuerda que tú atraes dependiendo donde están tus pensamientos. Si tus pensamientos están en el pasado, vas a atraer sobre tu mente esos pensamientos del pasado y vas a sentir dolor, vas a sentir rechazo. Por eso hay cosas que tú no las tienes que recordar. No tienes que recordar lo malo porque hay cosas que probablemente tú y yo la podemos ver vivido hace unos 15 o 20 años. Pero cuando vuelves a recordarte, vuelves a sentir el mismo dolor que sentías antes. Vuelves a sentir el mismo rechazo que sentías antes. Si alguien te rechazó hace 15 o 20 años y tú vuelves a recordarte y vuelves a poner tu mente, tus pensamientos en el pasado, los pensamientos vuelven a atraer el dolor que tuviste en el pasado y vuelves a sentirte rechazado. Vuelves a sentirte rechazada porque tus pensamientos, cuando se conectan al lugar donde tú lo estás poniendo, atraen sobre tu mente donde tú estás pensando. Y lo que tú piensas va a traer una reacción porque los pensamientos cobran vida, ya sea algo para bien o ya sea algo para mal. Cuando tú pones tu mente en el problema, los pensamientos atraen el problema sobre tu mente. ¿Cómo tú vas a sentir? ¿Qué estado de ánimo tú sientes cuando estás en el problema? ¿Te sientes debilitado? ¿Te sientes que no tienes fuerza? Porque tus pensamientos conectados al problema a mente hacen que te debiliten. Por eso Isaías dice tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti piensa, que en ti se concentra. Dios quiere darte paz, pero tienes que tener conectados tus pensamientos al lugar correcto. Tú no puedes tener paz de Dios si tienes tus pensamientos conectados en el problema, porque para que tú tengas paz, tus pensamientos tienen que estar conectados en Dios. Como dice Isaías, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti se concentra, que en ti piensa, que en ti medita. Como Dios le dijo a Josué en Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. En otras palabras, tienes que tener los pensamientos conectados al lugar correcto para que tengas los resultados correctos, para que estés sintiendo lo que tú quieres, lo que Dios quiere que tú sientas. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no te mandó a meditar en el problema. Dios te mandó. Escucha bien. Dios te mandó a meditar en su palabra. Dios le dijo a Josué. Dios levanta a Josué después de que muere Moisés. Y Josué tenía que conquistar la tierra prometida que Dios le había dado a los hijos de Israel. Había una tierra que conquistar, pero había una mente que renovar. Así que Dios, antes de que Josué vaya a conquistar la tierra, primero Dios lo manda a meditar en su palabra. Y Dios le dice, nunca se apartará de tu boca. Habla la palabra, sino que de día y de noche meditarás. Medita y habla. Tú vas a hablar según aquellos que tú meditas. Si tú meditas en la palabra, vas a hablar de la palabra. Pero si tú meditas en el problema, vas a hablar del problema. Si meditas en el pasado, vas a hablar del pasado. Si meditas en la culpa, vas a hablar de la culpa. Así que Dios a Josué, antes de conquistar la tierra prometida, primero le dice, medita en mi palabra. Habla mi palabra. No hable derrota. Habla según lo que mi palabra dice. Habla según lo que mi palabra está escrita. Medita en mi palabra. No medites en el problema. No hables del problema. Medita en mi palabra y habla de mi palabra. Dios a Josué nunca le mandó a meditar en sus enemigos, porque habían muchas naciones enemigas que Josué tenía que vencer como líder para conquistar la tierra prometida, ya que estas tierras estaban siendo posicionadas por sus enemigos. Y para ellos obtenerlas, tenían que pelear esta batalla. Pero antes de todo, Dios le dice a Josué, Josué, medita en mi palabra de día y de noche. Habla mi palabra de día y de noche. No sé qué es lo que tú piensas. No sé qué es lo que tú hablas. Pero si quieres ver la victoria de Dios sobre tu vida y conquistar lo que Dios quiere darte, cambia tu manera de pensar. Cuando cambias tu manera de pensar, tus palabras cambian. Tu manera de comportarte cambia. Tu manera de ver las cosas cambia. Por eso es muy importante que si queremos conquistar, queremos tener grandes victorias en Dios. Lo primero que Dios nos manda como Josué es medite mi palabra. Habla mi palabra. Josué 1 8. Dios le dice, Esfuérzate, Josué, y sé valiente. Medita mi palabra. Habla mi palabra. Hay enemigos que tienes que vencer, pero medite mi palabra. Hay una tierra que conquistar, pero habla mi palabra. Debes de pensar conforme a Dios piensa. Debes hablar como Dios quiere que tú hables. No pienses como el diablo, como la gente quiere que tú pienses. Tú debes de pensar según lo que Dios dejó establecido en su palabra. Cuando tú meditas en su palabra, vas a pensar como Dios piensa. Vas a hablar como Dios habla. Vas a actuar como Dios actúa. Vas a comportarte como Dios se comporta. La palabra de Dios te transforma. Y la mejor manera para cambiar nuestra manera de pensar es la palabra escrita. La palabra de Dios. Tú quieres una renovación. Tú quieres una transformación. Medita en su palabra. Su palabra nos transforma. Por eso Dios le dijo a Josué. Josué, medita. Meditar es detenerse cuidadosamente. A meditar en Dios. Porque Dios te da sabiduría cuando tú meditas en su palabra. La palabra de Dios. La voz de Dios está escrita en la Biblia. Ahora, la voz de Dios. La palabra de Dios. Fueron los pensamientos escritos en la palabra de Dios. Así que cuando Dios le dice a Josué, en Josué 1.8, Medite en mi palabra. Hable en mi palabra. Dios le está diciendo, piensa como yo pienso. Habla como yo hablo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escrita en la escritura es la voz de Dios o los pensamientos de Dios escrito. Así que cuando Moisés meditar en su palabra, iba a estar pensando como Dios piensa. Cuando Moisés hablara la palabra, iba a hablar como Dios quiere que hable. Dios le dice a Josué, medite en mi palabra. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios manifestados, escritos en la Biblia. Así que Josué, cuando medite en la palabra y hablara la palabra, no solamente iba a estar meditando en cualquier cosa, iba a estar pensando conforme a los pensamientos de Dios. Iba a tener los pensamientos de Dios en su mente. Dios le dijo, medite en mi palabra. Que mi palabra llegue a tu mente. Que mis pensamientos te controlen. Que mis palabras te controlen. Que ya no te controlen cualquier circunstancia de esta tierra, sino que te controle la palabra de Dios. Así que en esta hora yo quiero decirte, deja que la palabra de Dios controle tu mente y controle tu corazón. Cambia tu manera de pensar. Tú te pareces según lo que piensas. Tus obras, tus palabras, se parecen a tus pensamientos. Según la escritura, tú no eres lo que muestras físicamente, externamente. Tú eres según lo que piensas internamente. Quien define la personalidad que tú y yo somos no es nuestro físico, no es mi color de piel, no es mis ojos que yo tenga, no es el color de piel que yo tenga, no es el color de pelo que yo tenga, sino en cómo yo pienso en mi mente. La personalidad tuya, quien la determina, no es tu color de piel, no es el color de cabello. Tu personalidad, quien la determina según la escritura, es tu manera de pensar. Tú no eres según lo que muestras en tu color de piel, en tu color de pelo, en tu color de ropa. Según la escritura, tú y yo somos según lo que pensamos. Porque dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón. Dice, tal es él. Tú eres según lo que piensas en tu mente. La pregunta es, ¿cómo yo pienso? ¿Cómo yo pienso en mi vida? ¿Cómo yo pienso a diario? Es muy importante que tú y yo nos sentemos y meditemos y te hagas esta pregunta. Porque si tu personalidad la determina, cómo tú y yo pensamos, debes de analizar cómo tú piensas para conocer el tipo de persona que tú y yo somos. ¿Cómo tú conoces quién tú eres? Analiza tus pensamientos. Analiza cómo tú piensas. Analiza. Esta es una pregunta muy importante que nosotros debemos de hacernos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo darme cuenta quién es alguien o quién soy yo? Analízate cómo, analízate cómo piensas. Porque proverbio dice que según tú piensas, eso es lo que tú eres. Escucha bien, si tú piensas en cosas negativas, tú eres una persona negativa. Ahora, la pregunta es, ¿puedo cambiar? ¿Puedo cambiar mi manera de pensar? ¿Puedo cambiar mi manera de ser? Claro que sí. Puedes cambiar. Si no pudieras cambiar, Dios no dijera que nos transformáramos. Es decir, que puedes cambiar. Si probablemente te identificas como una persona que solo tienes pensamientos negativos, pensamientos de culpa, puedes cambiar tu manera de pensar. Hoy en esta mañana, Dios te envía esta palabra y te dice, cambia tu manera de pensar. Medita en su palabra. Su palabra nos transforma, nos bendice y nos va a ser una persona diferente. Así que en esta hora,